Bien, la semana pasada alcanzamos a trabajar lo que fue la parte del movimiento, o sea, el movimiento del videojuego. A ver si lo puedo tener aquí. Ya estoy trabajando con un nuevo software, se llama Happy World Mario, es este de acá, que me permite pues ver reflejado la pantalla de mi celular. Y habíamos ya diseñado acá nuestro videojuego, aquí queda con el botón de empezar. Allí hemos quedado con la música de fondo, habíamos trabajado acerca de qué es esto, donde aparecía una foto, un nombre de la persona y listo. Ahí, vale. Volvíamos al registro de usuario, donde simplemente nos mostraba como un pequeño, un pequeño formulario donde nos aparecía el nombre de la persona, que si era colombiano o si no era colombiano, la fecha de nacimiento, si yo le doy clic acá, me muestra una información donde yo puedo seleccionar la fecha. Entonces, yo puedo que nací en el 2000, en el tal cosa, en septiembre. Entonces, esta es la ventaja, le damos OK, y ahí ya queda grabado el mensaje. ¿Cierto? Una contraseña y qué experiencia tiene con respecto al juego. ¿Cierto? Y un botón de guardar que pues por ahora existe, pero no tiene ninguna funcionalidad. ¿Listo? Y bueno, entonces, luego teníamos, luego ya arrancamos con el juego. Entonces, en el juego, pues ya teníamos acá el personaje que se mueve para la izquierda, o se mueve para la derecha, ¿cierto? Estábamos ahí. En estos casos, pues la idea del videojuego es que obligue al personaje a estarse moviendo, ¿no? Entonces, si coge el cerebro, suena, pero el cerebro no se me está reubicando. Entonces, se cuenta que el cerebro pasa a derecho, ¿cierto? Y aquí, pues nos falta que cuando toque la manzana, la manzana, esto me bote un sonido, un sonido alusivo a la manzana. Mira, aquí ya el coge, toca, pero sigue. Si yo lo vuelvo y lo toco, mira, si ven, vuelve y me descuenta. Entonces, lo que nos hace falta es colocarle ese pedacito, ¿listo? Entonces, es simplemente llamar a eso. Y aquí tenemos el descuento. Dese cuenta que en la parte superior ya tenemos acá, que ya ha descontado siete cerebros, que le quedan siete cerebros por recolectar. Nos falta la música de fondo, porque no hemos colocado música de fondo todavía. Mira, ya tenemos acá cargadito todo. Y listo. Ahí vamos en ese proceso, ¿listo? Ahí ya vamos en ese proceso. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos aquí, voy a volver un chiquitico. Y ahorita que volvemos a trabajar con él, pues continuamos, ¿listo? Entonces, teníamos entonces, lo último que trabajamos fue, bueno, aquí está cuando la flecha se inicializa, cuando toquemos la flecha a la izquierda. ¿No estoy compartiendo pantalla? Ah, bestia animal. No, pues así sí hago bien. ¿Listo? ¿Me avisan, por favor, si ya sale la pantalla? Ya, perfecto. Ok, perfecto. Listo, miren. Entonces, como les comentaba, yo ya tengo, yo estoy utilizando este software, se llama Apple, Apple World Mario, que me permite duplicar la pantalla de mi celular. Y aquí tengo, pues, mi juego. Aquí está el juego. Están funcionando. Aquí está el juego como tal, con cada una de las instancias, con el de registro de usuarios, con esto, el de la cerca de, y con el juego, donde están, pues, todas las partes. Y aquí ya con este movimiento, de izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Aquí nos falta hacer un pequeño, un pequeño efecto visual, y es que cuando el personaje lo toque para la izquierda, pues, el personaje no se vaya de espaldas, ¿cierto? Y de esto es lo que yo les decía, ¿sí ves? Y vuelvo y lo toco, y vuelvo y me descuenta. Entonces, la idea es que solamente cuando lo toque, pues, simplemente desaparezca y se reubique en la parte superior. Y cuando venga y toque la manzana, en este caso, miren, viene acá y la toca. Bueno, en este caso, me alcanzo a bajar primero. Entonces, aquí ya descontó. Mira, ahí me descontó y creo que alcanzo a descontar. Tres cerebros acabé de descontar. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Y vamos a bajarlo rapidito para que logres llegar a cero, para que miremos la parte que estábamos trabajando en la clase anterior, que era cuando el cerebro, cuando logro completar todos los cerebros. Entonces, uno, dos, sí, sí, sí. Ay, no alcancé. Bueno, ya me quedan tres cerebros. Aguantemos la presión, aguantemos la presión. No crean, usted lo ve. Aquí está, por ahora está muy tonto, ¿no? Porque, pues, simplemente se mueve aquí de una forma muy tonta. Pero cuando manzanita y cerebro aparezcan acá, pues, esto va a ser complicado, ¿no? Porque vamos a tener que recolectar las dos cosas sin tener que... Y es que el personaje se mantiene en movimiento constante, ¿no? Entonces, el personaje, o si me toca estarlo moviendo aquí, y esa va a ser como el reto, ¿no? De que mientras yo lo estoy moviendo, pues, no toque el cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando toquemos cerebro y ya nos queden... Ya no se nos acaben los cerebros? Y miren. Entonces, el personaje ya se acaba. Yo sigo manipulando, pero ya suena otra canción, ¿sí? Escuchan. Ya cerebro y manzanita. Cerebro y manzanita ya... Miren, miren, dice cuenta que yo sigo tocando... Y ya cuántos cerebros van. Van menos tres. Van menos tres cerebros. Y ya menos tres cerebros acá. Muy chistoso porque sigo descontando cerebros. O sea, ya llevo menos cuatro cerebros. Entonces, llevo ya menos cuatro cerebros. Y pues, eso no tiene gracia razón de ser. Entonces, tienen que ser supuestamente cero cerebros, ¿no? Cero cerebros se debe de tener todo. Y ya. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a continuar con este. Vamos a corregir esos pequeños bugs o esos pequeños errores de programación que, pues, hacen que el juego se vea muy tonto. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí CollageBlock a este señor. Entonces, teníamos acá el de la flecha de la izquierda, ¿cierto? Y el de la flecha de la derecha. Entonces, vamos a colocarle aquí SpandBlock a este señor. Aquí teníamos los dos. Flecha de la izquierda y flecha de la derecha. Entonces, teníamos acá una consideración y era que cuando, pues, el de la flecha de la izquierda, pues, el personaje cambie, ¿cierto? Para que no se parezca que estuviera, para que no, que esto, ah, dice que no puedo salvar uno o más archivos. Ah, bestia. Entonces, démosle acá a refrescar mientras voy a abrir el PowerPoint para poder hacer un pequeño, una pequeña cosita. Entonces, permítame un segundo. Voy a abrir aquí a mi amigo PowerPoint que me permite poder ver lo que estamos haciendo. Entonces, la idea es que cuando yo mueva, presione el botón de la izquierda, pues, el personaje se gire, o al menos dé una sensación de giro. Cuando presione el de la derecha, pues, vuelve a dar la sensación de giro, como para que el personaje parezca que se está girando, ¿no? Para que no aparezca que está haciendo el efecto de, ¿cómo es el de Michael Jackson? El de hombre en la luna, para que dé esa sensación. Entonces, démenme un momento. Entonces, lo único que yo voy a hacer en este caso es simplemente coger el personaje, girarlo y guardarlo con otro nombre. Entonces, simplemente lo voy a colocar acá, voy a abrir acá, voy a importarlo. Es decir, creo que lo tenemos aquí en descargas, perdón, en imágenes. Lo tengo acá en imágenes, en app Android. Yo lo tengo aquí en zombie OGA. Acá en hitle, que significa en estado perezoso. Y aquí tengo mi amigo que se llama player. ¿Cómo está? Lo importamos. Aquí ya está player. Entonces, lo único que yo voy a hacer es cogerlo y lo voy a girar para acá. ¿Sí? Para que me quede igualito, solamente que con la, como con la visión para este lado. Y le digo archivo, guardar como imagen. Y le voy a colocar el nombre de player izquierda. ¿Sí? Para que, pues, para saber que cuando el personaje se está moviendo para la izquierda, tenga ese nombre. Entonces, acá le voy a colocar en player, le voy a colocar player. Y acá le voy a colocar izquierda. ¿Cierto? Listo. Ahí ya me queda player izquierda. Eso era todo lo que necesitaba hacer. Entonces, ahora aquí ya se supone que puedo ingresar a este señor. Vamos a facilitar, vamos a ver si ya ingresa. Démosle acá un poquito de paciencia. Y mientras tanto, creo que yo ya había buscado la música. Si no estoy mal, creo que la música la teníamos por aquí ya. Creo que yo tenía la música ya por aquí del nivel 1. Ah, sí. Aquí teníamos la música del nivel 1. Vamos a escucharla. Mientras, mientras App Inventor abre. Ya se quedó pegado. Estoy teniendo un problema gravísimo. Cuando estoy trabajando con Zoom, yo no sé por qué el hecho de que cuando estoy emitiendo se me vuelve extremadamente lento. Pero supremamente lento. Una cosa loca. ¿No ve qué pena? ¿Puede repetir cómo le dio la bolsa al muñeco? Ah, pues es esto bastante sencillo. Simplemente lo que le hago es que vengo acá a PowerPoint, cojo el personaje, que está así. Y aquí lo cojo desde este punto con clic sostenido y lo giro. Le pongo un estado que se llama estado mirror, que es estado espejo. Volverlo como si estuviera mirando para acá. Entonces ya cuando el personaje se mueve, se mueve para acá, ¿no es cierto? Y si presiono la tecla de la derecha, pues el personaje se va a ver así, ¿cierto? Se va a ver para la derecha. Eso es todo lo que vamos a hacerle así de raro al personaje. Entonces cuando lo giro, ahí quedó. Personaje para la izquierda, le doy clic derecho, le digo guardar como imagen y ya queda ahí guardadito. ¿Listo? Bueno, ya era de esperarse. Este muchacho hoy está nuevamente dando clic. Entonces, permítame un segundo. Vamos a abrirlo desde Apple Pay Inventure, desde acá. Yo no sé por qué cuando lo abro con Google Chrome se me vuelve supremamente lento. Ah, pero es que es una cosa absurda. Me toca trabajar con otro software que se llama Google Edge, que es la nueva versión de... Me he hecho la versión mejorada de Google Chrome, ¿no? Recuerde que hay tres grandes navegadores, ¿no? Está Google Chrome, que es como por ahora el papá de los papás. Está, por otro lado, está Mozilla, que es un clásico de los browsers, o de los navegadores web. Y Microsoft Edge fue lanzado hace como unos seis meses y está basado en Cronium. Cronium es la versión con la que se basó Google Chrome. Cronium es una versión gratuita, una versión open source que utiliza la gente. Usted puede descargar la versión de Cronium y crear una versión tuya. Estoy diciendo, yo voy a crear una versión Usta Edge o Usta Chrome. Y usted puede descargarlo, puede manipularlo, puede adecuarlo, hacer cosas que usted quiera, porque el código es libre, el código es open source. Y pues los señores de Microsoft crearon esa nueva versión de este señor. Y pues nada, ya tenemos una nueva versión. Y este navegador es muchísimo mejor. Bueno, cuando funciona, ¿no? Cuando este mi amigo funciona, él decide funcionar a la perfección. Bueno, no voy a apagar un momento la cámara para ver si me mejora un poco el video. Se ha muerto mi computadora. Qué tristeza. Murió, murió, murió. Démosle un par de minutos a ver si suelta mi computadora. Porque si no, me toca reiniciarla. Curiosamente, ahorita he estado trabajando con ella, he estado trabajando súper bien. Entonces, mientras eso sucede, mientras aquí mi amigo responde, vamos a buscar la música del segundo nivel. Entonces, mientras eso sucede, yo me voy aquí a Open Game Art, Open Game Art, y voy a buscar la música del segundo nivel. Voy a buscar la música del segundo nivel. Y voy a buscar la música, Music Background. Y voy a buscar también el personaje de vidas, que me quita vidas del segundo nivel. Vamos a ver, vamos a ver cómo me queda este. Este está chero. Este me gusta. Vamos a descargar esta. Entonces, voy a... De una vez lo van descargando. Mira, aquí lo bajo en... Acá lo bajo de una vez en formato MP3. Para ahorrarme la pereza. Entonces, mientras mi amigo App Inventor suelta, Ah, mira, ya va soltando. Esto que es como regañarlo, ¿no? Cuando uno lo regaña, o cuando uno lo deja solo, es que reacciona. Entonces, vamos a venir acá a buscar la música del segundo nivel. Entonces, aquí ya tenemos la música del segundo nivel. Vamos a colocarla... Aquí, en música. Entonces, vamos a pegarla. Y ya tendríamos la música del primer nivel, nivel 1. Y ahora vamos a buscar... Vamos a colocar la música del nivel 2. Ya con eso, pues, vamos a Control-C. Control-V. Y música nivel 2. Ya tendríamos la música del segundo nivel. Y la música del primer nivel. Listo. Ya ustedes después se encargan de hacer la música del tercer nivel, que es como la más... La que usted supone que usted ya es parte de su proceso. ¿Listo? Entonces, nos venimos acá al screen del juego. Listo. Aquí ya tendremos el screen del juego. Y vamos a hacer los arreglos que esto, pues, tenemos claro, ¿no? Pues, los arreglos... Uno, pues, es arreglar que cuando el personaje toque la izquierda, pues, se vaya para la izquierda. Entonces, voy a darle upload file. Voy a buscar el archivo que dice player izquierda. Entonces, acá lo tengo. En Zombie Orgea, Hitlet. Y acá está player izquierda. Listo. Acá está player solito y player izquierda. Le digo abrir, le digo OK. Y ya queda aquí arriba cargadito. Entonces, ahora lo único que le voy a decir aquí es que, pues, cuando este señor toque la izquierda, el botón de la izquierda, pues, cambia la imagen al personaje mirando para la izquierda. Y cuando toque el botón de la derecha, pues, coja el personaje y lo gire para la derecha. Eso es todo lo que él va a hacer. Entonces, vamos a decirle acá. Cuando este señor toque la flecha de la izquierda, lo que va a hacer es que le vamos a decir que aquí, en la imagen sprite llamada player, aquí buscamos y hay una opción entre todas estas que dice sources. Pictures. Y acá está. Pictures. Lo ponemos acá. ¿Cierto? Y cuando estemos acá, simplemente le decimos que este señor le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a decir que coja otra imagen. Entonces, vamos a escoger otra imagen. Aquí. Recuerde que las imágenes se deben llamar tal como nosotros las creamos. Es importantísimo. Entonces, se llama player izquierda. Entonces, ustedes acá. Yo siempre, como les expliqué, yo siempre soy un poco desconfiado de mi ortografía. Entonces, yo soy de los que me vengo aquí a la imagen. Y aquí simplemente cojo, le doy un cliccito y copio el texto tal como está. Control-C. Y me lo traigo para acá. Control-V. ¿Cierto? Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que cuando toque la flecha de la izquierda, primero pues cambie el sentido de la velocidad, o sea, coja para la izquierda. Claro está. Y además de eso, cámbienme la foto. O sea, la foto, la imagen que teníamos, que era el personaje mirando para la derecha, ahora me la va a cambiar por la imagen que es de la izquierda. Eso es todo. Y ahora, vamos a, bueno, vamos a decirle a esto aquí, Collage Block, para que no me genere acá más ruido. Y aquí, ya lo ponemos un poquito más acá. Y ya tenemos de la flecha de la izquierda. Ahora vamos a coger el de la flecha de la derecha. Expand Block. Y simplemente seleccionamos aquí este señor, que ya lo tenemos. Entonces, no nos vamos a volver a crear. Le damos Control-C, Control-V. Y ya me aparece acá repetitivo, ¿cierto? Entonces, simplemente lo cambiamos. Y le cambiamos acá, en vez de que diga Player para la izquierda, le va a decir acá, Player, creo que es Player solito, ¿cierto? Bueno, ya ahorita verificamos y garantizamos que sea ese. Entonces, Player solo, vamos a ver si lo buscamos acá. Player PNG, Player PNG, listo, perfecto. Ahí ya con esto, el personaje cambia. Entonces, ya cuando estemos tocando las flechas de la izquierda y de la derecha, el personaje hace esto o hace esto, ¿cierto? O sea, gira. Gira como si fuera un espejo. De manera que le da una sensación al usuario, que no está haciendo el efecto, creo que se llama, bueno, el de Michael Jackson, que es caminando hacia atrás, ¿no? Aquí no va a caminar hacia atrás. Sino que por el contrario, lo que va a hacer es que cuando toque el objeto, el objeto gira, la imagen gira. Y le da una sensación al usuario de que el personaje estuviera caminando, ¿listo? Acá podríamos hacer un efecto de animación. Y era que esto, cada, por ejemplo, 300 segundos cambie la imagen. Entonces, para que dé la sensación de que hace esto. De que está caminando. De que está caminando. Pareciera que estuviera caminando. Esos son efectos visuales. Entonces, lo que haríamos nosotros es escoger las imágenes y cambiar las imágenes cada tanto. Entonces, por ejemplo, le decimos que cambien cada, por ejemplo, cada 10 segundos. Cada 10 centésimas de segundo. Entonces, primera imagen, segunda imagen, tercera imagen, cuarta imagen. Entonces, lo que le hace es que aquí en esto, ya llamaría player 1, player 2, player 3, player 4. Entonces, por ejemplo, si yo quiero darle la sensación de quietud, que es esto, ¿cierto? Miren. Si ustedes miran la imagen, la imagen es muy quieto. O sea, creo que lo único que hace el personaje es esto. Mueve las manos, ¿cierto? Eso es todo lo que hace. Cuando yo estoy caminando. Miren aquí cuando está caminando. Creo que el efecto, dése cuenta que el efecto son los pies. Miren, si se cae y los brazos están moviéndose. Entonces, lo que yo hago es cogiendo cada una de las imágenes y cambiarlas en cada, por ejemplo, durante una centésima de segundo. Entonces, para que ve visualmente, recuerde que nuestros ojos, nuestros ojos funcionamos a 16 fotogramas por segundo. ¿Qué significa eso? Que nuestros ojos, para poder el efecto visual de este movimiento, de este movimiento de brazo, si lo ven, acá de este movimiento, el ojo es capaz de capturar 16 fotogramas por segundo. O sea, una foto, una foto, otra foto, otra foto, otra foto, 16 fotos. Y esto es lo que le da la sensación al ojo de imagen, ¿cierto? 16. Entonces, cuando ustedes diseñan videojuegos o cuando ustedes diseñan imágenes o películas, de pronto usted va a decir, uy, eso tienen 32 fotogramas por segundo, 64 fotogramas por segundo. ¿Qué carajos es eso? Eso significa que es la cantidad de imágenes o de fotos que aparecen en un segundo. Esa es la tal fidelidad, entonces, que la imagen es mucho más fideligna, se nota mucho más. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido la cantidad de fotografías que aparecen. Por ejemplo, ese efecto que hacen, por ejemplo, en las cámaras lentas, que es... ¿Qué es lo que hacen? Que colocan muchas más imágenes en un segundo. Entonces, porque mira eso. Ahí pasaron... Sí, 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 hay fotogramas. Pero si yo hago esto... ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuántas imágenes pudieron haber ahí? Por ejemplo, pudieron haber 32 fotos. Entonces, ese es el efecto de... Quieto. ¿Qué hacemos de...? Entonces, eso es lo que hacemos con los juegos. Exactamente esa sensación que hacemos. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos hacer, si quieren, para el segundo nivel, para darle un poco más de elegancia. Por ahora nos interesa que el juego funcione perfectamente. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el de la flecha de la izquierda. Collage Bloat. Y ya tenemos el de la flecha de la derecha. Collage Bloat. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí. Click derecho. Vamos a decirle que me lo coloque en forma vertical, para que me los alinee todos aquí a la izquierda. Mira, ahí quedaron todos alineados los más de bonitos. Y nosotros necesitamos arreglar cuando el cerebro colisiona. Pero lo traemos por aquí. Y lo expandimos. Expand Bloat. Entonces, mira, acá teníamos. Ah, ajá. Ah, sí me está reubicando, pero ¿por qué no me lo está mandando? Qué raro. Sonido. Y me reubica el cerebro. Ve que raro, pero no me lo está mandando hacia arriba. Está muy raro esto. Entonces, aquí le vamos a decir que este señor, bueno, por ejemplo, que esto, reubicar cerebros. Sí, aquí está. Y vamos a decirle que cuando el cerebro sea igual a cero, acá no tendría música victoria. Ah, nos falta colocar ese del inicio. Expand Bloat. Ah, no, sí teníamos acá la música. ¿Por qué no está sonando música? ¿Por qué no está sonando música? Está muy curioso. ¿O será que yo no lo... Ah, es que yo no lo he generado. Qué pena con ustedes. Yo tengo una versión antigua, por eso es que no me suena. O sea, bro, es que no lo comes, no lo ponen prueba. Entonces, qué pena con esto. La versión que yo estaba mostrándole en el celular era una versión anterior a que hiciéramos estos cambios. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarla por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear otro reloj. Y ese reloj es para que cuente tres segundos. Y a los tres segundos, cambie, se vaya automáticamente para el segundo nivel. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, cuando complete todos los cerebros, se active un timer. Y, pues, esto arranca. ¿Lo podemos hacer así? ¿O lo podemos hacer con un botón que diga siguiente nivel? Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras. ¿Con cuál quieren hacerlo? ¿Con el temporizador y que pase automáticamente a los tres segundos? ¿O que el usuario tenga que presionar un botón para que diga siguiente nivel? ¿Con cuál quieren? Con el botón, profe. ¿Con el botón? Listo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a buscar un botón que diga siguiente nivel, ¿no? Pues, vamos a buscar un botón. Ese botoncito. Pues, podemos utilizar acá el mismo que nosotros teníamos. O sea, por ejemplo, el que sea perezoso como yo. Estas vainas. Pues, pueden coger el mismo que diga, por ejemplo, este. Este que diga botón PNG. Que está acá lo más de bonito. Y lo que hacemos, me gustaría ver. Este sí está en formato PNG. No tiene fondo, ¿cierto? Entonces, acá le vamos a dar clic derecho. Formato fondo. Vamos a ponerle un color. Ah, sí. Este me sirve. Entonces, vamos a cargar este. Vamos a usar este. Entonces, vamos a usar este señor. Ya tenemos a Pepe Inventor acá. Y vamos a llamar a este señor Next Level. Botón 2. Entonces, dejemos like y tico. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerle una trampa visual. Vamos a darle una sensación al usuario de que el objeto no existe. Y cuando simplemente termine el juego, simplemente vamos a colocar un botón en la mitad de la pantalla. Y cuando lo presione, pues, se vaya para el siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar otra nueva imagen. Otra imagen sprite. Aquí en Dragon and Unimagine. Voy a coger una imagen sprite. Lo voy a dejar por acá. Por acá arribita. Donde no estorbe. Él no tiene ningún efecto ahí. Porque no se va a ver en pantalla. Y le vamos a cambiar el nombre. Vamos a decirle acá. En vez de decir Imagine Sprite 1. Vamos a cambiar el nombre. Que digan Next. Oh, bueno. Estamos en español. Siguiente nivel. ¿Listo? Y lo vamos a dejar ahí quietico. ¿Cierto? No le vamos a cambiar ninguna proporción. No le vamos a dejar en ninguna parte. ¿Listo? Entonces, lo único que le vamos a decir es que cuando este señor cambie. O sea, cuando lleguemos, completemos los cerebros. Lo que le vamos a decir es que vamos a darle una sensación. Ya les explico cuál es la idea. La idea es que cuando termine el juego, cuando logremos, pues nosotros recuerde que siempre partimos de esto, de coordenadas de la pantalla. Entonces, esta es la mitad de la pantalla. Entonces, lo que vamos a decirle a este señor es que me lo ubique en esta posición. ¿Cierto? Entonces, que me cargue la imagen y a su vez que me, esto, me coloque, me lo ubique. Entonces, ¿en dónde me va a ubicar el objeto? Me lo voy a ubicar en la mitad. Vamos a cambiar acá el color. Entonces, vamos a que me la coloque en esta posición. ¿Cierto? Acá el botón. Y acá el botón llega a siguiente nivel. Eso es todo lo que hay. Pero recuerde, señores y señoritas, que nosotros siempre trabajamos es con esta posición. ¿Cierto? Esta es la posición que nosotros necesitamos. Entonces, necesitamos saber la posición de la mitad, con la cual nos vamos aquí, que es esta, ¿cierto? Mira. Y para poder ubicarme acá, entonces me toca ubicarme en X, sería la mitad de la imagen, ¿cierto? En X. Y en Y sería lo mismo. La mitad de la imagen, pero en Y. ¿Cierto? Entonces, acá sería el 50%. Acá sería el 50% de la imagen. ¿Cierto? En X. Y acá exactamente lo mismo. En Y igual al 50% de la imagen. Y ya con eso completaríamos el proceso. Entonces, eso es lo que vamos a decirle. Que no la cree y no la reubique. Y no la muestre. No muestre en pantalla. ¿Listo? Ese objeto. Entonces, dese cuenta que toda la mayoría de los videojuegos en 2D es eso. Dónde está ubicado, dónde se mueven. Eso es lo que vamos a hacer, todo el proceso. Entonces, vamos a ubicar este botoncito acá. Entonces, nos venimos aquí a nuevamente los bloques. Ah, yo ya había cargado el botón. No. Botón 1, botón 3. Creo que no lo he cargado. Vamos a buscarlo. Creo que yo no lo he cargado. No. Botón 2. Vamos a cargar el botón 2. Listo. Ya nos queda acá botón 2. Él ahorita coge y lo ordena alfabéticamente. Le damos acá en bloques. Entonces, y aquí vamos, ¿cierto? Entonces, aquí estamos el de cuando el man colisione. Entonces, vamos a crear un procedimiento. Un procedimiento para que cuando, pues, llegue a ceros, el botón se visualice y además quede en la mitad de la pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un procedimiento. Un nuevo procedimiento. Acá lo traemos. Y este lo vamos a llamar p-de-piso botón siguiente nivel, ¿cierto? Para que nos muestre el siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Lo primero que vamos a hacer es cargarle la imagen, ¿cierto? Entonces, lo vamos a cargar. Acá a mí lo tenemos. Siguiente nivel. Entonces, en siguiente nivel lo primero que vamos a hacer es pintar el botón. En estos momentos el botón está vacío. No hay nada en pantalla. Entonces, el usuario no va a ver nada en pantalla. Entonces, aquí, cuando se acaben los cerebros, pues, lo que voy a ponerle una imagen. Entonces, acá le voy a poner una imagen. Vamos a ponerla acá a siguiente nivel. Vamos a ponerlo más bonito por acá. Esto lo podemos colar a esblock. Y lo vamos a poner acá. Y ahora, le vamos a dar acá un texto. Texto. Y vamos a decirle el nombre de la imagen. El nombre de la imagen se llama botón 2.png. Entonces, vamos a ponerle ese nombre. Entonces, b-t-o-n, botón 2.png. Por favor, sean muy puntuales con la ortografía que ustedes le colocaron a su objeto. Entonces, si usted lo llamaron con p-n-g está en mayúscula, p-n-g debe quedar en mayúscula. Si el nombre está con la b en mayúscula, con la b en mayúscula. Y tiene que ser idéntico porque cuando no lo... Si no lo hacemos así, nos va a generar un conflicto. ¿Listo? O sea, no nos lo va a mostrar en pantalla. Nos va a decir que hay un errorcito. Listo, ya lo colocó. Ahora lo que necesitamos es, como hicimos ahorita, vamos a decirle que no lo reubique. Vamos a decirle acá que no lo reubique en todo el centro. Entonces, recuerde que estamos trabajando. Voy a dibujar aquí rapidito. Nosotros tenemos aquí la imagen. Aquí está nuestra pantalla. Aquí está nuestro... El 50% de la imagen. El 50% de la imagen. Y aquí vamos a dibujar la imagen del botón. Entonces, acá vamos a dibujar la imagen del botón en toda la mitad de la pantalla. ¿Cierto? Acá. Para que, pues, dé la sensación de siguiente nivel. ¿Listo? Y aquí vamos a pintarla. Entonces, y recuerde que nos vamos a guiar es por este objeto. Por este punto en el mapa. Este puntico. Aquí. Este señor. Este es el puntico que a nosotros nos interesa. Tanto en la versión en X, como en la versión en Y. ¿Cierto? Eso es lo que nos interesa. Entonces, vamos a empezar a ubicar. Primero, a redimensionarla y luego a reubicarla. ¿Por qué no lo hacemos en procedimientos diferentes? Porque esta vez, como él solo sale una vez, entonces, pues, no nos importa mucho. Entonces, lo primero que le voy a decir es que me lo redimensionen. Para que sea acorde a la pantalla. Entonces, si ustedes se dan cuenta más o menos, él tiene que ocupar una, como un 50% de la pantalla. Tanto en ancho como en alto. ¿Cierto? Entonces, vamos a decirle exactamente eso. Entonces, vamos a decirle aquí a mi amigo que me haga una, un CES Hate y un CES White. Entonces, le digo acá a Next Level. Y yo le voy a dar acá en Sex Level. Hay uno que se llama Sex Level Height. ¿Sí? Aquí. Y vamos a hacer una operación matemática. Entonces, una operación matemática. Aquí le vamos a hacer una multiplicación. Entonces, le vamos a decir que coja el alto de la imagen, sea el 25%. Dice que el 50%, el 50% sería el tamaño de arriba, ¿no? Sería todo este espacio, ¿no? El 25% del alto de la pantalla. Entonces, vamos a decirle el alto de la pantalla de juego. Recuerde que el alto de la pantalla es Cambage. Entonces, le decimos aquí a mi amigo Cambage. Y en Cambage voy a buscar el que dice Hate, que es el alto, ¿no? Entonces, voy a coger el Hate acá. Y lo voy a multiplicar por el 25%. Entonces, ¿cómo lo multiplico por el 25? Vengo acá donde dice Matemáticas. Escojo el primero, que es el cerito solo. Me lo traigo para acá. Lo pongo y le coloco 0.25, ¿cierto? Ya con eso tengo el Hate. De una vez voy a hacer el Hate. Ahora vamos a hacer el Weight, que es el del ancho, ¿no? Control-C, Control-V para facilitar el trabajo, para ahorrar la pereza, para no agotarnos tanto. Y lo único que voy a hacer acá en este caso es darle clic acá donde dice Hate y cambiarlo para Wit. Cambiarlo aquí para Wit. Ojo con esto. Por favor, sean muy precavidos porque esto es algo que le pasa a uno muy seguido. Hate con Hate. Wit con Wit. Eso es supremamente importantísimo. Si no lo hacemos así, vamos a tener muchísimos conflictos. Que nos va a quedar como más ancho de lo normal, como más espichado, bueno, en fin. Y no, va a ver bonito. Entonces, ya tengo aquí la redimensionamiento. Entonces, lo redimensioné a la pantalla dependiendo de cada pantalla. Entonces, ¿sabes que esta pantalla es más alta de lo normal? Ah, bueno, pues él coge y de todas maneras lo redimensiona. ¿Listo? Ahora vamos a reubicarlo. Vamos a ubicarlo en una... Recuerde que él está por acá arribita. Recuerde que lo pusimos por acá arriba. Recuerde que nosotros lo pintamos por acá chiquito. Por acá nosotros le dijimos, ah, venga socio. Usted está por acá chiquito. Él está por allá chiquito. Entonces, lo que hicimos primero fue meter, colocarle una imagen, ¿cierto? Entonces, aquí lo primero que hicimos fue agregarle una imagen. Entonces, lo primero que nosotros hicimos a este señor fue cargarle una imagen. Así que fue esta. Mira acá, le cargamos la imagen, ¿cierto? Luego le dijimos, póngase un tamaño más decente. Entonces, le cogemos un tamaño y lo volvimos más grande. Ahora lo vamos a ubicar acá, en este punto. ¿Cuál es este punto en X? Entonces, vamos a ver ese punto en X cuál es. Entonces, nos venimos por acá y le damos, buscamos a este señor, siguiente nivel. Y vamos a buscar la posición en X. Entonces, acá le decimos posición en X. Mira acá. Z, recuerde que la palabra Z es para definir un nuevo valor, ¿cierto? Es para definir algo nuevo que tenga, ¿cierto? Entonces, acá tenemos X. Entonces, la posición en X vamos a hacer otra vez. Entonces, una multiplicación y vamos a hacer, bueno, vamos a hacer dos multiplicaciones y una resta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerde que tengo que saber cuál es la mitad de la pantalla. Entonces, para eso hago una multiplicación así como esta que tenemos acá, inclusive. Y tengo que hacer una resta. Entonces, yo soy perezoso, entonces yo le hago acá. Control-C, Control-V y ya tengo la multiplicación. Entonces, ¿cómo es la mitad de la pantalla? Pues la mitad de la pantalla, pues no es por 0.25, sino por 0.5. Ahí ya tengo la mitad de la pantalla. O sea, ya conozco con esto, este punto, ¿cierto? Ya con esto, ya me ubiqué en este punto. Este punto de aquí ya lo conozco. Ya sé cuál es este. Porque tengo 0, 0, la mitad de la pantalla, del ancho del canvas o del área de juego. Ahora necesito ubicarlo en esta posición. Esta posición es el ancho de mi pantalla menos el 50% de la imagen, ¿cierto? Porque mire, aquí sería la mitad de la imagen. Esto sería el 50% de la imagen. Entonces, voy a coger la imagen y descuento ese 50% para que me lo ubique aquí a la izquierda, ¿cierto? Entonces, voy a coger la imagen. Creo que acá lo puedo seleccionar. No, no me deja seleccionar. Bueno, entonces voy a coger acá. Voy a multiplicar este señor. Voy a bajarlo un poquito. Ahí. ¿Viste? Voy a ponerlo por acá. Control C, control B. Elimino este canvas que no me sirve. Lo arrastro y lo boto acá, a la basura. Y me queda, pues aquí, esta operación matemática. Yo voy a coger siguiente nivel. Y ahora, en siguiente nivel, voy a buscar el que dice el wit. Y lo voy a poner acá, ¿cierto? Listo. Ah, bueno, aquí no sería hate, sino que sería wit, ¿no? Recuerda que es wit con wit, hate con hate, ¿no? Entonces, voy a calcular. En ese momento estoy trabajando con mi amigo. Ah, no, perdón. Sí estoy trabajando con mi amigo y. Entonces, sí sería hate. Hate con hate. Entonces, vamos a ubicar la posición en Y. Y ya tengo la posición. Tanto el ancho, la mitad del alto de la pantalla. Y ahora ya tengo la mitad del alto de la imagen. Ahora lo único que hago es una resta. Entonces, ahora vengo acá para matemática. Y busco la de la resta. Y ya tengo la resta. Entonces, al alto de la pantalla, al 50%, le voy a restar el ancho de la imagen. Y ya me queda la posición en Y. Sí, mira que ya me queda la posición en Y. Listo. Ahí ya tengo la posición en Y nuevo. Como soy perezoso, perdón, soy ahorrativo el tiempo. Control-C, Control-V. Y ya tengo la posición en Y. Ahora voy a colocar la posición en X. La posición en X es lo mismo. Aquí simplemente seleccionamos X. Aquí en Canvas ya no es Hate, sino que es Width. Y aquí ya no es Hate, sino que es Width. Y listo. Ya tengo el botón con el cual, el procedimiento, perdón, con el cual cojo la imagen y la redimensiono y la reubico. Listo. Facilísimo. Vamos a dar un momento ahí para que todos la veamos, para que la puedan replicar esos comentarios. Jorge, yo tengo una pregunta. Cuénteme, señor. Es que lo que pasa es que yo no entiendo usted de dónde saca, o sea, cómo sabe cuándo toca multiplicar, restar y todo eso. Digamos que eso lo hace uno, la experiencia. O sea, digamos que eso hace parte del proceso de cuando usted desarrolla muchos videojuegos. Bueno, una de mis pasiones es hacer videojuegos. Yo ya les he contado. Muestra, a ver si lo tengo por aquí a la mano. Venga, les voy a mostrar el que nosotros estamos haciendo para la universidad. Creo que ya se los había mostrado, ¿cierto? Les voy a mostrar un avance bastante sustancial del que nosotros estamos haciendo para la facultad. Nosotros estamos haciendo uno para la universidad. Le busco Arguelles, que eso es un adelanto que me está haciendo un estudiante. Y digamos que ya lo hace la práctica. O sea, ya usted dice, ok, yo necesito que esté en tal parte, entonces yo necesito sumar, restar, multiplicar, restar. Ya usted sabe que ya, digamos que la experiencia lo lleva a usted a tener como esa capacidad de deducir qué es lo que usted necesita hacer. ¿Listo? Entonces, denme un segundo y voy a ver si me deja abrir acá la pantalla. Profe, una cosita. ¿Su merced subió el video del viernes? Ay, hijo de madre, no. Ahorita lo subo. Subo el del viernes y subo el de ahorita, ¿vale? Mira, este es el videojuego. Este es el videojuego. No, gracias a usted por recordármelo. Este es un videojuego del videojuego que estamos haciendo en la facultad. Llevamos el nivel 0 y el nivel 1. Les voy a mostrar una parte. Mira, aquí ya está el juego. Mira, esto es un juego en 3D. Voy a activarle la música. Entonces, ampliarle un poquito. Mira, aquí llevamos el nivel de tutorial. Me hace muy feo. Si usted entra ahí al nivel, aparece el personaje y su propósito es coger monedas. Monedas que es el símbolo de la Santo Tomás. Como un pequeño Mario. Mario. Y ahí, bueno, ahí está. Ahí está un poquito. Mira, ahí está el personaje. Dese cuenta que el personaje es un tipo macabedo. O sea, perdón, un tipo Funko Pop. Es decir, es que son todo cabezón. Esa es la idea con un personaje. Y la idea es que el personaje, pues, aprenda a... El usuario aprenda cómo se juega ese tutorial. ¿Listo? Ahí tendríamos el proceso. Y ahí ya arrancaría usted nuevamente el colegio. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero para trabajar con esto, pues, en 3D la cosa cambia. Porque en 3D yo necesito saber no solamente la posición en X y la posición en Y, sino que voy a tener que aprender a manejar tres posiciones. En X, perdón, en Y, en X, y la posición en Z. O sea, la ubicación espacial de donde se encuentra ese objeto. Cómo se ubica, cómo se encuentra, y es un poco más complejo. Porque yo tengo que aprender a ubicarme en un espacio tridimensional. Y eso hace que sea mucho más difícil. Y la interacción, por ejemplo, cuando un objeto choca con otro personaje, ya no estoy hablando de un sistema de choque que lo toque por arriba, lo toque por debajo, sino que ya estoy hablando de un sistema esférico o un sistema cuadrado, como una esfera o una cápsula. Bueno, hay muchísimas formas. El sonido, el sonido, por ejemplo, cuando el personaje se aleja, el sonido es diferente que cuando el personaje cheque. A cambio, cuando estoy jugando en 2D, el sonido es el mismo. La música es igual. A cambio, cuando se está jugando esto, si usted se acerca a una parte, el sonido tiene que reflejarse. Entonces, esas cosas hay que tenerlas presente. Los bugs salen, millones de bugs, comparado con lo que hace uno en 2D. Entonces, esto es parte del ejercicio que uno hace. O sea, todos los días, cuando se está cacharreando en esto, pues usted aprende que aquí suma, que aquí resta, que aquí multiplica. Y uno ahí medio se empieza como a volverse repetitivo. Y eso es como los loros. O sea, entre más hagas cosas, pues más vas a aprender. Más vas a aprender, más vas a aprender. Y luego termina siendo un duro. Profe, pero por ejemplo, nosotros que ahora estamos empezando, ¿cómo hacemos o sea para allá? Cuando estemos haciendo el nivel de nosotros, ¿cómo hacemos para saber? Te guías con los videos y te guías con los niveles anteriores. ¿O sea es lo mismo? ¿Siempre va a ser lo mismo? Digamos que lo que cambia en un nivel a otro es el nivel de complejidad. Por ejemplo, si en el primer nivel salía solo un enemigo, en el segundo nivel van a salir dos enemigos. O por ejemplo, vas a colocar efectos o algún tipo de acción. Pero digamos que la lógica del proceso o la lógica del juego es la misma. Simplemente que usted lo vuelve, hace que los relojes sean más rápidos para que los enemigos caigan más rápido. O por ejemplo, que ya no aparezca menor tiempo, el personaje sea más lento. Usted lo va haciendo, digamos que eso es lo que hacemos complejidad. Pero la mecánica del juego es la misma. Miremos, por ejemplo, otros juegos como Candy Crush. ¿Candy Crush cambia en algo? No. Si usted se da cuenta, Candy Crush es siempre lo mismo. O sea, ¿qué es? Explotar los caramelos o los chocolates o bueno, pero la mecánica es la misma. O sea, hay que hacer siempre lo mismo. Solamente que con alguna diferencia en la dificultad o que sale un personaje nuevo o que sale una opción nueva o un power up diferente o un enemigo diferente. Pero la mecánica es la misma. ¿Cierto? Mario Bros. Si usted se da cuenta, Mario Bros. es la mecánica en la misma. Saltar, hacer todo, pasar el mundo, saltar, esquivar tortugas, saltar cosas y al final siempre es llegar al castillo. Estoy hablando del Mario en 2D, ¿no? El antiguo. Todo es uno mecánico. Lo único que cambia es entre niveles. Lo que hace es que sea diferente las cosas que usted tiene. Pero el resto es lo mismo. ¿Listo? Sigamos a ver porque se nos va pasando el tiempo. Ya son las 7 y 55. Estamos volando hoy. ¿Cómo vamos? ¿Vamos hasta aquí bien? Pregunta del millón. ¿Listo? Sí, pero bien. Bien, muy bien. Entonces, ya tenemos aquí el procedimiento. Este es el procedimiento que creamos con el cual vamos a ubicar el botón y lo vamos a redimensionar. Entonces, le vamos a sacar Collage Block y lo vamos a poner por acá. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí el botón. Entonces, cuando este señor termine, cuando se acaben, los cereros sean iguales a ceros, entonces, vamos a llamar a ese botón. Ese botón se llama Siguiente Nivel. Ahí está el botón Siguiente Nivel. Y necesito inhabilitar al Player, porque el Player estaba moviéndose. Si se da cuenta que el Player yo lo podía seguir moviendo y seguían cogiendo cerebros y ya iba a ponernos tres y no sé qué caras más, entonces, yo no puedo seguir con eso. Entonces, voy a decirle que el Player se vuelva Disabled, que esté en estado Disabled. Les pongo por acá, aquí hay una opción que dice, mire lo que así es, Player Disabled. Entonces, yo le voy a dar acá que el Player quede deshabilitado. ¿Para qué? Para que no tenga ninguna interacción, o sea, porque el personaje no tenga ninguna jugabilidad, mejor dicho. Yo lo puedo mover, pero si toca algo no pasa nada, simplemente ahí queda como algo tonto. Y le voy a colocar aquí en la opción que dice Logic que vaya a decir False. Listo. Aquí ya con esto hicimos que cuando el cerebro colisione aparezca el botón. Ahora lo que necesitamos es decirle que cuando toque ese botón pues pase al siguiente nivel. Esto es lo que nos hace falta. Pero para hacer eso necesitamos crear pues el siguiente nivel que todavía no lo hemos creado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la interacción con la manzana. Cuando la manzana toque al personaje, esto, le descuente una vida y vuelve y se reubique el personaje. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle eso. Entonces, vamos a seleccionar este señor acá. Vamos a decirle Collage Block. Lo vamos a poner por acá. Y ahora vamos a decirle a la manzanita que cuando la manzana o cuando mi enemigo toque al personaje, pues primero le descuente una vida. Segundo, esto, vuelva a reubicar la manzana y genere un sonido, ¿no? Un sonido de muerte o algo así, no sé. Vamos a buscar. Ahorita la buscamos. Entonces, vamos a colocarle aquí que cuando enemigo uno, entonces vamos a buscar acá entre las opciones el que dice Collisionar With. Entonces, le vamos a decir acá que cuando el enemigo colisione, entonces vamos a decirle acá vamos a hacer una pregunta. Recuerden que siempre hacemos la misma pregunta. Vamos a buscar acá If. ¿Cierto? Entonces, le vamos a preguntar acá que cuando colisione con otro señor y ese señor se llama entonces vamos a colocarle aquí que cuando colisione Profe, una pregunta. Señor. ¿No es más fácil copiar y pegar el coral del señor? ¿No va a ser lo mismo? Sí, sí tiene razón, sí hagámoslo así, sí hagámoslo así y lo depuramos desde ahí. Tiene toda la razón. Spam block. Vamos a darle acá Control-C, copiar. Control-C, Control-V. Listo. Y expandimos, ponemos este por acá. Expandimos este. Y aquí no será cerebro sino que será enemigo 1. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner esto por acá. Entonces, cuando el enemigo 1 colisione contra el player, aquí ya no será cerebro sino que será ¿qué? Será vidas. ¿Cierto? Entonces, vidas es igual a vidas menos 1. ¿Sí? Hay que cambiar eso. Entonces, aquí ya no vamos a cambiarle con cerebro sino que es con vidas. y vamos a buscar otro sonido para el cerebro. O sea, aquí ya no sería recolectar cerebro sino que vamos a buscar otro de Game Over o de vamos a colocar acá Low Vidas, Low Life. Vamos a ver qué me aparece acá. No. A ver. Diet. Vamos a ver si me aparece algo de diet. De muerte o algo. Vamos a decirle que solamente sea sonidos para poder short. Vamos a ver acá. Uy. Eso es tan... Ah, no, pero esta es toda una canción. Muy genérico. Me gusta este. Mutante de Ato. Este está chévere. Entonces vamos a descargar este. Está en formato WAV donde nos toca convertirlo a formato MP3. Entonces lo descargamos y vamos a abrir acá una pestaña que es Convert MP... Perdón. WAV to MP3. Y traemos... Haremos creo que el primerito de una vez acá. Miren, siempre es el primer. Entonces vamos a coger ese mutante y lo vamos a convertir a formato BP3 para que se pueda trabajar. ¿Profe, usted buscó sonido de muerte? Yo coloqué esto... Deat. Sí, muerte. Y le dije que son los sonidos Deat fue o Diet. Diet. Creo que era Diet. Bueno, sí, sí, era lo mismo. Ah, yo lo coloqué fue Diet. Muerto. Pero usted puede seguir, también puede buscarlo como Diet. Como muerte. Y ya. Entonces vamos a cargar el archivo. Vamos a hacerle abrir archivo. Vamos a buscarlo en descargas. Vamos a buscarlo y lo voy a convertir en MP3 en formato... Lo bajo a formato de 64 KBPS que es un formato liviano, es un formato más pequeño. O sea, el sonido sigue siendo el mismo pero con unas pequeñas comprensiones que pues digamos que en el momento de los videojuegos no nos tenemos que complicar mucho por eso. Esto ya lo está convirtiendo y le damos descargar. Listo, aquí ya está. Convertido, ya nos venimos aquí. Recibe la diferencia bastante grande, ¿no? Si yo tengo acá el mismo sonido pesaba 150 KBPS y convertido a MP3 en formato de 64 me queda con 15 KBPS. Y si yo lo abro, vamos a decirle aquí que no lo dejé escuchar a ver si quedó bien grabadito. Bueno, cuando esta cosa decía funcionar. No sé por qué se vuelve tan lenta mi computadora de consumo, pero es una cosa absurda. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí se me vuelve real lento mi computadora. Y mi computadora no es tan mala. Es una MD12, tiene 16 de RAM, tiene, bueno, es viejita, ya tiene como 4 años. Perfecto. Ahí ya quedó. Entonces vamos a colocarle acá sonido muerte. Lo cortamos, lo ponemos allá en mi carpetica en imágenes en app Android acá en sonidos y aquí le vamos a colocar el sonido. Es importante que tengan una carpeta para todo eso, les facilita más el trabajo, saber en dónde está todo. Y vamos a decirle acá que nos suba el sonido. Entonces acá en imágenes en itlan sonidos sonido de muerte. ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡Ah, demonios! Me va a pedir que lo refresque. Vamos, cosita hermosa, súbelo, súbelo. ¡Ah, demonios! Bueno, voy a refrescar, bueno, ese lo voy a dejar acá. Dejémoslo acá con recolectar cerebro por ahora. Y si ustedes lo pueden subir, pues maravilloso, simplemente le cambien el nombre acá y ya. ¿Cierto? Entonces, llamamos al sonido, obviamente sí. ¿Ya vamos a reubicar cerebro? No, ya no es el cerebro, sino que vamos a reubicar es la, el enemigo. Entonces vamos a reubicar enemigo. Sí, se nos va el enemigo para arriba. Entonces cuando, ya no es el cerebro sea igual a cero, sino cuando el vidas sea igual a cero, pues entonces lo mismo, enemigo se va a ceros, cerebro se va a ceros, y ya no me aparecería este que dice player winner, sino que nos va a tocar hacer otro que diga player de as, o sea, el de muerte. para eso, pues buscamos aquí el de este señor, y aquí nosotros tenemos uno, un zombie, aquí hay uno que se llama dead, que cuando este muchacho se muere, entonces vamos a buscar este de acá. Entonces acá nos queda este muchachito, ponemos por acá, recuerde que es importante quitarle todos estos bordes, entonces acá lo que lo hacemos es, ah, no mentiras, este sí, como no va a interactuar con nadie, es decir, simplemente esto debe aparecerme muerto, ¿cierto? Ahí me aparece muerto, y ya, entonces aquí ya me aparece, acá le podemos agregar si quiere un texto que dice usted ha muerto, voy a agregarle un texto acá, acá en WordArt, vamos a colocárselo así, tipo, vamos a cambiarle el tipo de letra, usted, ha muerto, has muerto, vamos a ponérselo por acá, y vamos a ponérselo con un tipo de letra, vamos a colocárselo en color rojo, así, y vamos a ponerle un tipo de letra así, bien chévere, un poco como, ¿has muerto? no, este está muy tonto, vamos a buscar, un poco de letra, no, no, no chévere, por favor, has muerto, este me gusta, este has muerto, entonces vamos a ponerlo acá centradito, bastante grande para que el usuario lo vea claramente, así, aquí, la idea es que nos quede como el mismo tamaño, ¿no? así, has muerto, y exportamos esto, entonces ponemos acá este señor y este señor, entonces, lo seleccionamos todo y le damos acá, clic derecho, guardar como imagen y le vamos a cambiar el nombre, entonces acá, supuestamente se llama playa, pero batijémoslo acá en la de yad, y vamos a colocarle aquí muerto, y guardar, listo, y ahora, ay, es cierto que no me sirve, demonios, pero no pasa nada, voy a buscar, un lot, vamos, vamos, yo sé que sí, vamos, app inverter, no me falles, no me falles, amigo mío, no me falles y te invito a cine, bueno, es cierto que no hay cine ahorita, todo está cerrado, vamos a ver, vamos, bebé, demores, me tocó refrescar la pantalla, por favor espérenme tres minuticos que más o menos eso es lo que se demora en refrescar pantalla, entonces mientras tanto ustedes van haciendo eso y yo me voy tomando acá un cafecito para refrescar la garganta, listo, señor dime, ¿cuánto tiene que estar pesando nuestra app en este momento? Máximo, máximo nos puede pesar 20, no nos puede pesar más, porque el sistema no lo permite, o sea, él tiene una, creo que tiene una limitante de 20 caballos, 20 megas, perdón, si pesa más de 20 megas, creo que no nos va a dejar generar el APK, nos va a botar un error que dice tamaño máximo permitido para la compilación, esto no se puede generar y no lo deja uno, y no, entonces le toca a uno empezar a redimensionar las cosas, entonces le toca a uno coger los MP3 y pasarlos a formato de 64, le toca a uno cambiar las imágenes y se vuelven las más pequeñas, entonces le toca a uno empezar ahí como a reconfigurar todo, a redimensionar todo para que sea mucho más pequeño, para que quepa todo, y le toca a uno, y se gasta uno un buen tiempito en ese proceso, entonces para que si se les está pasando, se preocupen por eso, porque nos va a tocar después hacer ese proceso de conversión, y sobre todo porque apenas vamos en el primer nivel, o sea, ni siquiera hemos hecho dos niveles, y en el segundo nivel vamos a necesitar otra música, vamos a necesitar otros personajes, por ejemplo, ya no me va a salir solo manzanita, sino que me va pronto a salir manzanita, y me va a salir banana, por ejemplo, y esto, sí, y va a tener que hacer lo mismo, o sea, va a tener que hacer ese proceso, y va a tener que hacer todo lo demás, entonces, entre más imágenes tengamos, entre más música tengamos, pues nuestro personaje, perdón, nuestro juego se va a volver más pesado, y él tiene una limitante, si mi memoria no me falla, salga la redundancia, de máximo, esto, 20 megas, listo, aquí está mi amigo, vamos a subirlos, ahora sí, vamos a subir la, la música del nivel 2, vamos a subir primero a mi amigo muerto, listo, ya se subió a mi amigo muerto, voy a buscar ahora, la, el sonido de muerto, entonces, vengo por acá, tu, 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 sonidos, sonido de muerte, listo, ya quedó el sonido de muerte, y me falta, ¿cuál me falta? a la música del nivel 2, falta la música del nivel 2, música, música, ¿dónde está mi amiga música? Música, nivel 2, mire cómo se nos ha crecido este software, cómo se nos ha vuelto supremamente grande, en menos de nada, o sea, nos ha crecido todo eso, en un videojuego, por ejemplo, si ustedes descargan alguna, algún videojuego como Grandefauto, algún juego grande, el juego tiene dos partes, una parte que es la lógica, que es todo lo que estamos haciendo, y en otra parte, todo lo que son los, los valores adicionales del juego, o sea, las imágenes, los videos, las fotografías, todas esas cosas, la música, los sonidos, y eso viene en un paquete aparte, entonces, por ejemplo, cuando usted descarga algún videojuego en su celular, él le dice, por favor, conéctese al Wi-Fi, para poder descargar, lo que necesito, entonces, uno lo descarga, y ahí le aparece ahí la pantalla principal, y le dice, para poder empezar el juego, usted necesita descargar, un paquete adicional, ese paquete adicional, es toda esta vaina, es todas las imágenes, la música, los sonidos de fondo, las escenas, porque recuerde que, en todo juego que sea chévere, o sea, interesante, divertido, pues tiene una escena de intro, una escena de muerte, algo de escenas, o sea, algo que no es jugable, pero es una escena cinemática, un espacio cinemático, listo, ya tenemos acá, ahora sí ya puedo continuar con el ejercicio, a ver, listo, aquí ya tenemos, entonces estamos con el enemigo, entonces, recuerde que el enemigo cambia todo, entonces aquí, ya no es cerebro, sino que es vidas, aquí ya no es recolectar cerebro, sino que es el de, el sonido que se llama sonido muerte, lo vamos a colocar acá, sonido muerte, recuerden la ortografía, perdonen que les insista tanto con esto, sonido, muerte, seamos muy precavidos que nos quede igual, entonces sonido muerte punto mp3, sonido muerte punto mp3, que se quiere decir, listo, acá, llamamos al sonido para que, escuche el, el, el jugador, que está pasando algo, y no vamos a reubicar cerebro, sino que vamos a reubicar, enemigo, entonces acá reubicamos enemigo, entonces ahora le vamos a decir acá, que no es con cerebro, sino que cuando las vidas, lleguen a cero, pase algo, entonces que va a pasar, pues el reloj enemigo se vuelve falso, el reloj de cerebro se vuelve falso, el player cambia, entonces aquí ya vamos a cambiar el player, porque el player no se llama player, sino que ahora se va a llamar esto muerto, creo que lo habíamos cambiado como player muerto, pero vamos a cambiarlo como player muerto, para que quede más chévere, y vamos a decirle acá delete, y vamos a subirlo con el nombre player muerto, para que sepamos, ay carajo, entonces vamos a cambiarle aquí, cierra aquí la imagen, y le voy a cambiar acá el nombre, para saber que, ¡eh! cosa tan horrible, suelte, suelte, a ver, player muerto, para que me queden todos los mismos nombres, porque mira acá tengo player, player izquierdo, player winner, pues la idea es que me quede otro que se llama player muerto, ¿no? o sea, no me queden ahí nombres todos raros, le lo buscamos, por favor no me genere errores, por favor no me genere errores, crucemos deditos, por favor ayúdenme allá a cruzar dedos, para que este señor no genere conflictos, ¡uy! subió, excelente, muy bien, entonces vamos a la carga, en vez de decir player winner, vamos a decir, bueno, esto sería, esto está con una mezcolanza de idiomas, ¿no? o sea, aquí sería, si ha sido player deaths, ¿no? o player, mejor dicho, y le colocamos ahora player muerto, esa es la ventaja del videojuego, que no puede hacer acá lo que querramos, llamamos la música, detenemos la música de fondo, y ahora tenemos que colocar una música de muerte, ¡ah, pues madre, esta nos faltaba, esa parte nos faltó, listo, y nos falta la de muerte, entonces vamos a buscar acá una de deaths, por favor, y nos falta la de muerte, no, 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 eso de nuevo no creo, esto está perfecto, excelente, esto está perfecto, y bajamos acá al punto guap, volvemos a hacer la conversión, entonces, le damos atrás, volvamos a buscar el archivo, y lo convertimos a mp3, paciencia, paciencia, alguien dice que la paciencia es la virtud de los santos, pero a veces cuando se está programando, no ese es paciente, entonces, descargas, listo, vemos que suba totalmente, lo bajamos a 64kbps, le decimos convertir, y le damos descargar, y le damos acá, y lo buscamos, ese debe estar aquí en descargas, aquí está, entonces, lo colocamos acá, música, game obra, game obra, la música de muerte, ya cuando ya, chao pescado, usted ya ha perdido hasta el alma, entonces, aquí ya le damos en sonidos, lo ponemos acá, en música, la música la estamos dejando por aparte, y aquí, ya nos queda la música, game over, por favor, no me geren de conflictos, dime que sí, dime que sí, a ver, amigo mío, no me falles, vamos a buscar la cana pepe de Android, en música, y le damos música, game obra, vamos bebé, vamos, 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 cosita bella, uy, sí, subió, perfecto, qué bueno, bueno, mire, esto no deberíamos haberlo hecho, mire, música, music 1, music victoria, no, o música, o music, deberíamos haber sido muy homogéneos a la hora de definir los objetos, pero bueno, por ahora, por ahora, perdonémonos nosotros lo mismo las burradas que hacemos, bueno, en mi caso yo, entonces, entonces vamos a colocarle a este señor el nombre que le pusimos, entonces, ¿qué nombre le pusimos? Le pusimos el nombre de, música, game over, vamos aquí esto, y le colocamos acá, sí, buenas, aquí lo coja, música, game over, música perdida, listo, y ahora, esto, cuando llamamos a música, sí, aquí llamamos a música, y acá tendríamos el botón de siguiente nivel, ¿cierto? Estaríamos por ahora, ahora nos tocaría hacer otro, de un botoncito, para, muy parecido, al de next level, pero, es para esto, para mi amigo reiniciar, para que cuando yo le dé clic, él vuelva a reiniciar el juego, listo, para que él vuelva a arrancar el juego, y vuelva a todo el proceso, vuelve y arranca, y vuelve a arrancar de cero, como tal, ¿cierto? Ese sería el ejercicio que tenemos, por ahora, dejémoslo así, listo, porque no hemos programado el nivel, vamos a ver si funciona, listo, vamos a darle aquí, entonces, a mi amigo, voy a compilarlo, por favor, que no se demore, a veces, compila súper rápido, pero a veces es supremamente lento, entonces, vamos a compilarlo, y vamos a ver si funciona, a ver si nos funciona, súper bien, voy a colocar acá, a mi celular, voy a ponerlo, en formato, para que me permita, esto, para que me permita, para que me permita, trabajar, con los, poder cargar cositas, entonces, aquí ya está, el factor interno, como este señor, decía, con mi bar, listo, esperemos, hay un par de segundos, por favor, que va al 35%, esperemos que mi amigo, decida, decida funcionar, bueno, por favor, lo van compilando, y, van probando, para ver si funciona, listo, entonces, voy a tomarnos acá, un par de segundos, mientras mi querido, el computador, funciona, bueno, sobre todo, la conexión a internet, aquí hay una situación, complicada, y es que, voy a explicarles, por ejemplo, mi caso, yo en mi casa, tengo, 30 megas, de descarga, perdón, 30 megas, de conexión a internet, pero, no significa, que yo tenga, 30 megas, de subida, yo contraté, 30 megas, pero, significa, que tengo, 27 megas, de descargar, entonces, yo tengo, 27 megas, para estar, descargando, cosas de internet, porque nosotros, consumimos, más internet, de lo que producimos, y solamente, tengo, 3 megas, para subir información, entonces, esas 3 megas, es la velocidad, con la cual, yo puedo subir, información, al mundo del internet, ya sea, a través, de un streaming, ya sea, a través, de subir fotografías, ya sea, a través, de lo que sea, pero, solamente, tengo 3 megas, esa es la diferencia, entonces, son 27 de bajada, y 3 de subida, y por eso, es que es tan lento, cuando yo, estoy generando información, ¿cierto? entonces, me da miedo, parece que ya, descargo aquí, mi amigo, vamos a mirar, vamos a hacer la pregunta, a responder la pregunta, que nos estaban haciendo ahorita, de cuánto pesa nuestra mega, nuestro, nuestro APK, entonces, nuestro APK, en estos momentos, mi APK, está pesando, 13 megas, está pesando 13 megas, por ahora, vamos bien, ¿cierto? y ya tenemos casi todo, o sea, ya tenemos la música, el segundo nivel, los sonidos, ya los tenemos, las imágenes, ya las tenemos, entonces, ¿qué nos faltaría para el segundo nivel? nos faltaría otro enemigo, y para el tercer nivel, de pronto cambiar, ah bueno, y cambiar el fondo del videojuego, para darle la sensación, de que está pasando escena, entonces, nos faltaría otra imagen de fondo, nos faltaría un enemigo de fondo, un enemigo, perdón, otro enemigo adicional, y la música del tercer nivel, entonces, nos faltarían por ahí, como unas 5 o 6 megas, así que, estamos súper bien, estaríamos cumpliendo, con nuestro compromiso, ¿hay algún problema, en que la música, no quede en MP3, sino en WAV? no, pues si se la reproduce, súper, pero no sé si se la está reproduciendo, si WAV la reproduce, no estoy seguro, entonces uno se va a lo seguro, uno se va con MP3, y uno sabe que lo reproduce, profesor es que, señor, profesor es que, a mí, algunos archivos, si me lo sube, algunos archivos, si me lo sube, pero, el de la música, del nivel, no me la sube, no me la deja subir, a MP3, ¿cuánto pesa? a veces por el tamaño, no se lo deja subir, es importante que lo tengamos, pues yo lo hice mal, fue por el, por el tiempo de reproducción, que raro, entonces voy a mirar, a ver si ya aquí, este señor está, ok, ay si ya, ok, voy a poner aquí, mi celular, voy a ponerlo aquí, de esta forma, no me está dejando manipular, porque lo tengo en formato, me toca con el dedo, aquí con el tab, entonces voy a ponerlo aquí, en donde está, APK, APK Downloads, y aquí está mi amigo, aquí está, listo, install, listo, ahí vamos a instalar, a mi amigo, ahí se está instalando, listo, open, open, vamos a ver, listo, presione para empezar, perfecto, juego, y aquí arranca el juego, entonces si yo le coloco acá, el tamaño es de 6,68 megabytes, está súper bien, por eso, pero al momento de subirlo, al lado de mi inventor, no me lo deja, ah no, uy 6, no, muy pesadísimo, no, no, claro, usted tiene una, una música, por ejemplo, por ahí de 5 megas, de 5 minutos, no pruebe, pero en la reproducción, aparece de 50 segundos, no, muchísimo, no, música máximo de 15 segundos, listo, mire, ya tenemos ahí, cerebros, 15 segundos, máximo 20 segundos, y en formato de 64 kbps, mire, por ejemplo, aquí ya me queda, dos vidas, hágale, 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 perfecto, ya está funcionando, súper bien, listo, listo, hasta ahora vamos bien, vamos a matarlo, a ver qué pasa, listo, aquí ya recolectó cerebros, vamos a verlo, que se muera, listo, ya está el sonido de muerto, me queda una vida, y ahí ya se desactivó todo, ¿cierto? Ahí ya quedó todo desactivado, ahí ya queda todo, ahí ya queda totalmente desactivado todo, y ahí ya quedaría, entonces, hasta que no presionemos el botón, o hasta que hagamos algo diferente, vamos a ver, acá la música un poquitito, está muy fuerte, hasta que no haga algo diferente, pues él no va a hacer nada, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, déme un segundo, que mi celular se salió, listo, a ver, está un poco más pequeño, vamos para acá, y, listo, 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 perfecto, ya podemos acá continuar con el ejercicio, bien, sigamos en dos, ¿listo? Entonces, ya tenemos, el de, los dos opciones, ¿no? Tanto, qué pasa cuando me muero, y qué pasa cuando esto, cuando gano, ¿no? Ahora nos falta, pues, primero, pues, que esto, haga algo, ¿cierto? Que haga algo, cuando presione allá, esto, el botón, de siguiente nivel, pues, haga algo diferente, aquí me faltaba algo, y es que, este botón, nos falta agregarle una cosita, entonces, aquí nos falta colocarle, una opción que diga, siguiente nivel, ¿cierto? Acá vamos a agregarle aquí, siguiente, next, siguiente, siguiente, nivel, vamos a ponerlo en otro color, más chiquito, inicio, vamos a cambiar el tamaño a esto, y vamos a cambiarle, porque es que, si cuenta que salió el botón, rojo, pero, pues, no me dice nada, es la misma vaina, entonces, entonces, vamos a ponerle acá, cambiar el tamaño, siguiente nivel, perfecto, mira, ahí está el de siguiente nivel, ¿listo? Y, yo soy perezoso, entonces, voy a hacer, voy a coger este de acá, ven aquí, listo, aquí ya me queda esto y este, entonces, ahora, selecciono las imágenes, le digo, control X, le digo, pegar, como imagen, y ahora, lo vuelvo más chiquito, así, perfecto, así que no se vea tan pixelado, y le digo, guardar como, y este botón, era, este botón, se llamaba, botón 2, vamos a llamarlo, botón, siguiente nivel, y vamos a crear otro, voy a buscar otro botón, voy a buscar otro botón, botón game, botón, botón game, para iniciar, vamos a ver si aquí me aparece alguna imagen, ya profe, ya corté, lo corté y me dejó subirlo, sí, claro, es que es muy pesada la imagen, o sea, muy pesado el audio, muy 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 pesado, entonces, esto, tienes que hacerlo, o sea, la idea es que, yo les decía al principio de este proceso, que lo máximo que usted debe permitirse, es que un sonido, o una música, pese 500 caballos, o sea, en el peor de los casos, 500 caballos, entonces, en lo peor que usted diga, no, es que eso quedó re pesadísimo, 500 caballos, ¿sí? para que esto, pues para que nos, no nos quede tan pesado el juego, en la hora voy a buscar una imagen, pero no la encuentro, este, esta, busca, este es el que quiero, para que quede de color diferente, ¿no? A ver, si tiene acá un texto, en el centro, este tiene acá, este creo que es el que me gusta, sí, este me gusta, le voy a dar acá, copiar imagen, llevo para PowerPoint, este señor ya no lo necesito más, usted tampoco, y le digo acá, pegar, listo, le digo quitar fondo, para que me quite todo ese, esos cosas ahí horribles, señalamos lo que necesito que me quede, listo, ya casi, me falta este pedacito, y este pedacito, listo, perfecto, uy, ¿qué hice? Este señor acá me quedó raro, quitar fondo, ah, es que me faltó este pedazo, este pedazo de acá, usted, usted también, creo que ya, sí, ya, y lo recorto, le recorto aquí las, para que quede lo más pegado, al borde, lo mismo aquí, y acá, lo vuelvo mucho más pequeño, obviamente, aquí lo dejamos de ese tamaño, por ahora, vamos a darle acá, insertar, ¿qué era lo que yo estaba buscando? Ah, aquí un WordArt, y que diga, ah, ¿cómo sería? Reintentar, sí, se podría decir reintentar, ¿no? Podríamos colocar acá, volver a empezar, empezar, eso sonó como a canción, ¿cierto? Volver a empezar, vamos a ponerle en esto, acá, quieto, acá vamos a ponerlo aquí, en este colorcito, vamos a ponerle un color negro, porque obviamente no se ve nada, ponerlo acá en negrita, listo, volver a empezar, aquí le queda más decente, sí, ahí ya, lo seleccionamos, le damos control X, le damos inicio, pegar, para que no lo pegue como imagen, dése cuenta que ya el texto, ya no, ya no lo puedo modificar el texto, ¿sí ves? Ya queda como parte de la imagen, lo vuelvo mucho más pequeño, casi que del mismo tamaño de este, le doy clic derecho, le digo guardar como imagen, y este se llamará, botón reiniciar, botón reiniciar, listo, guardar, listo, perfecto, ahora me voy aquí para Pipe Inventor, cruzo los dedos, y voy a subir los dos botones, voy a colocar acá el de, vamos a colocar aquí el de, los dos botoncitos, vamos a colocar el de reiniciar, Dios, casi, entonces cuando, cuando uno dura como más de, más de dos minutos, sin utilizar a Pipe Inventor, como que lo castiga uno, como que usted, es para que esté aquí trabajando, no para que esté mamando gacho, más o menos eso es lo que veo, entonces estamos buscando los botones, para, para el de reiniciar, y para el de, el de siguiente nivel, listo, vemos, hay un momento que cargue, hay que tenerle paciencia, y ya, bueno señores, ¿cómo les ha parecido hasta ahora? ¿difícil la cosa? ¿o está, uy, estoy lleno de pepas? ¿o ha estado difícil, o ha estado muy complicado, o más o menos entendible, este ejercicio? más o menos, pero bien, y a poquito a poquito, hágale, hágale, vamos, vamos, ustedes pueden, hay que hacer, miramos los videos, si ustedes tienen dudas, pues vuelven y ven los videos, ahí están en YouTube, ahorita subo el del viernes, que se me olvidó subirlo, y esto, pues nada, ustedes lo pueden tener ahí a la mano, con el cual, pues esperamos que ustedes puedan, si tienen alguna duda, pues lo revisan, y miran más o menos, qué fue lo que se intentó hacer, si tienen dudas, pues me escriben, y yo con muchísimo gusto, pues los, les asesoro, ¿quién fue el que me escribió, para lo de que quería, que el personaje saltara? yo, profe, que no fui capaz, Santiago, ¿lo crees que saltara? no, no fui capaz, profe, ese lo hacemos, en el segundo nivel, ese lo hacemos, en el segundo nivel, en el segundo nivel, vamos a hacer, que salga un enemigo, por debajo, o sea, que tenga que saltar, el enemigo, si no le quita una vida, y además de eso, el que va cayendo, o sea, tiene que pensar en dos cosas, tanto en el que salta, profe, yo lo tengo así, en el primer nivel, o sea, el enemigo salga de abajo, no sea tan asesino, eso se deja para el segundo nivel, pues en el segundo nivel, pensaba que cayeran, descayeran del cielo o algo, no sé, si no, en el segundo nivel, vamos a hacer, que caiga otro enemigo, del cielo, y que tenga que esquivar uno, en el piso, porque le va a caer uno en el piso, y tiene que esquivarlo, si no, saltar mejor dicho, porque si no, pues pierde, listo, vamos a subir los otros dos, vamos a subir acá, los dos botones, botón de reiniciar, y vamos a buscar el otro, que es el botón de, siguiente nivel, listo, perfecto, ahora nos vamos para la, para el juego, tenemos acá, habíamos creado, una imagen sprite, aquí, que se llamaba, siguiente nivel, vamos a crear otro, que se llama reiniciar, le damos otro, imagen sprite, acá, y este se va a llamar, reiniciar, ¿sí? es muy parecido, el siguiente nivel, y reiniciar, van a ser muy similares, la única diferencia, pues es el color, y el, la acción de cada uno, el siguiente nivel, pues nos manda, para el siguiente nivel, y en este nivel, pues lo que hace, es que, pues reinicia el juego, eso es todo lo que va a ser, pues acabamos de crearlos ahí, desde cuenta, que el uno me quedó acá a la izquierda, el otro me quedó acá, pero como son trans, no tienen ningún objeto cargado, pues son invisibles, para, el usuario, listo, sigamos en dos, bueno, tenemos acá, este es el de, colisionar, con enemigos, entonces, tenemos acá, el de botón siguiente, entonces nos falta, el de, crear otro que se llama, reiniciar, entonces vamos a crear, otro procedimiento, este procedimiento, se vaya, ah no, perdón, es muy parecido al otro, ¿por qué lo creamos? Dupliquémoslo, sigamos los, las indicaciones, de nuestro compañero, y mira, aquí está, ah bueno, aquí cambiémoslo, aquí ya no se llama botón dos, sino que se llama, botón, siguiente nivel, ¿cierto? Entonces, recuerden llamarlos, con el mismo nombre, que nosotros le estamos dejando, ¿no? Entonces el mío se llama, botón, siguiente nivel, control, c, control, control, listo, perfecto, ahora, voy a colocar acá, este señor, control, c, control, v, esto aquí ya me queda, aplicado, minimizo este, coloco, colapso, colapso, block, lo ponemos acá, donde estaba, este se llama, botón siguiente nivel, ese no se va a llamar así, se va a llamar botón reiniciar, reiniciar, y, este no se llama, botón siguiente nivel, sino que se llama, este, botón reiniciar, control, c, control, control, b, sí, ahí ya me queda el botón, muy parecido, al otro botón, ¿cierto? que es idéntico, o sea, lo único que hace este botón, es que, esto, nada, me reinicia todo, o sea, me vuelve a arrancar el juego desde cero, y el otro, pues, me manda el siguiente nivel, entonces, están ubicados en la misma mitad de la pantalla, solo que el uno tiene un color, y el otro tiene otro color, eso es todo lo que hace, ¿listo? y entonces acá, cuando dice enemigo, acá ya no dice siguiente nivel, sino que vamos a mostrar el botón de, de, reiniciar, botón reiniciar, ¿listo? entonces ya nos quedan acá, mire si ve, cuando el enemigo colisiona, cuando colisiona con un player, las vidas descuentan a uno, vamos a colocar el sonido de sonido de muerte, llamamos el sonido, reubicamos el enemigo, para que vuelva y se ubique en la parte superior, descontamos, y preguntamos que si las vidas son iguales a cero, entonces si la vida es igual a cero, detenemos el reloj del enemigo, detenemos el reloj del cerebro, cambiamos el personaje a personaje de muerto, detenemos la música, colocamos una nueva música, que se llama música game over, y volvemos a escucharla, recuerde que esto se hace en milésimas de segundo, esto se hace supremamente rápido, por lo tanto el usuario no tiene la capacidad de sentir, o de percibir esos cambios, como que hizo esto, hizo esto, sino que esto lo hace tan rápido, que pues, perdón, disculpe, que no da la sensación de cambio, el player se inhabilita, y ya, listo, colapsamos este, lo ponemos acá arriba, y tenemos este otro señor, que es el de botón de reiniciar, lo colapsamos también, y le damos acá clic derecho, le decimos, arrange block vertical, para que coge, me lo ordene acá lo más de bonito, así me quedan ordenaditos, y listo, ya tenemos, casi todo, ¿qué nos hace falta? únicamente, integrar, la funcionalidad de los dos botones, del botón de reiniciar, y el botón de, esto, siguiente nivel, listo, entonces vamos a hacer el de reiniciar, entonces yo me ubico acá, en el de reiniciar, aquí está, le doy clic, y voy a buscar el que dice, cuando lo toque, cuando touch it, cuando yo toque el botón, haga algo, es que va a hacer, entonces cuando toque el botón, yo le voy a decir, que el screen, este señor, se, es que se llama esto, ay espérenme, ya se me olvidó, creo que es por control, ya se me olvidó, hay uno que dice, restart, se me olvidó, ya se me olvidó, como es que yo hago para, para reiniciar la, la variable, oye, se me olvidó, no puede ser, oye, se me olvidó, no puede ser, creer esto, que, mente pollo, creo que en este caso, vamos a decirle así, mientras voy a buscar, porque la verdad, se me olvidó, les pido disculpas, se me olvidó, como es que hago para reiniciarla, le vamos a decir, simplemente que, pues nada, que se cierre la aplicación, que le diga, cerrar, close screen, desde acá, se cierra, close screen, vamos a decir en estos momentos, que se cierre la aplicación, se cierre la pantalla, y me vuelve otra vez, a la pantalla de, Dios mío, de esto, del juego, la principal, lo tengo que buscar, porque la verdad, no me acuerdo, y la de siguiente nivel, pues primero tengo que crear, el siguiente nivel, entonces voy a darle acá, en screen juego, y voy a añadir, un nuevo screen, y le voy a colocar, la palabra L2, que significa, el nivel 2, cierto, entonces, nosotros tenemos una que llama, screen juego, vamos a crear otra que llama, screen juego level 2, y ya, simplemente lo cogemos, y ya, eso es todo lo que vamos a hacer, vamos a ponerle acá, screen level 2, y ya, si lo miramos, pues esto no es que sea gran cosa, yo simplemente dejé la pantalla, vacía, si miren, no hay nada, en el canvas, pero lo podemos ahorita eliminar, lo único que tiene, lo único que tiene es este señor, es que, se me carga eso, screen, vamos a crear otro screen, y se va a llamar, screen, juego, level 2, eso es todo lo que vamos a hacer, listo, acá tenemos esto, y aquí, lo único que le vamos a decir a este señor, es que cuando, yo toque, la pantalla siguiente nivel, el objeto de siguiente nivel, cuando toche, cuando lo, cuando lo toque con el dedo, lo que yo le voy a decir, es que este señor, venga, y me abra, es el nivel 2, cierto, entonces, venga acá, y me haga, open another screen name, cierto, entonces, voy a darle aquí, open another screen name, listo, vamos a ponerlo por acá, y lo único que le voy a dar de diferente a este señor, es que le voy a decir acá, que, esto, nada, pues que simplemente, lo abra, entonces, le doy text, y le voy a dar acá, el nombre, del siguiente nivel, y como se llama la, el screen, pues el screen se llama, screen con la S mayúscula, juego L2, entonces, vamos a colocarle acá, screen, level, screen juego, perdón, que quiera, juego L2, creo que era así, vamos a verificar que nos quede igualito, screen, juego L2, screen juego L2, perfecto, listo, ahí nos quedó, súper bien, listo, entonces, ahí ya nos queda el screen del nivel 2, listo, y ya, listo, ya terminamos el nivel, el nivel 1, y el nivel 2, vamos a ver si nos funciona, listo, vamos a construirlo, vamos a ejecutar el APK, vamos a compilarlo, a ver si nos funciona como es, ¿me puede ayudar con el botón de saltar? Con el botón de saltar, listo, eso lo, si quiere, si quiere démelo así, y ahorita en el nivel 2, cuando lo hagamos, su merced lo implementa, listo, por ahora, hagamos que esto funcione súper bien, que esto quede, pero sin bugs, que funcione lo más completo posible, para que no tengamos conflicto, listo, 50%, parece que si está compilando hoy, bien, ¿profe, de dónde sacaste el scroll screen? Acá en control, acá en la sección de control, hay uno que dice close screen, y otro que se llama, open another screen, screen name, listo, ok, y hoy no he escuchado la voz de las ingenieras, señoritas, ¿cómo van ustedes hoy? Bien, ¿quién, prefecto? El audio, es que no, ya es normal, ahí vamos, bien, como se pueden dar cuenta, un videojuego, es un software, que requiere, muchísimas cosas, o sea, que la música, que los sonidos, que los personajes, que una cosa, que el otro, y eso que estamos hablando, de juegos en 2D, estamos hablando de juegos en 3D, es que la situación, se vuelve mucho más compleja, pero esto es una, esto es una, esto es un arte, y es una ciencia, es la mezcla de las dos, y requiere, pues un trabajo, muy minucioso, un trabajo, muy puntual, donde usted necesita, pues optimizar, todo este proceso, ¿cierto? vamos a eliminar esta señora, que era la anterior, esta le vamos a agregar, acá el 5, que era el que tenía antes, para ahorita copiarla ya, y me quede con el mismo 5, y me la sobrescriba, ¿no? es control X, le doy atrás, y aquí la tengo, así es, está con el 5, pegar, reemplazar, listo, y entonces, ahora, si vengo para mi celular, y vamos a, reinstalarla toda, nuevamente, a ver, por aquí, File Manager, y vamos a buscar, por aquí, Downloads, oh por Dios, oh por Dios, Threads to Go, oh por Dios, aquí, listo, y vamos a, colocar, ahora no veo, que se me hizo la, que me hizo, acá, instalar, pero no puedo, ah ya, listo, listo, aquí ya nos funcionaría, estamos instalándola, le damos, Open, para empezar, muy bien, juego, vamos a meter acá, la música, aquí ya, funciona, entonces, le muevo acá, el personaje, ahí está, la música de fondo, no sé si se alcancen a percibir, vamos a ver, qué se hace primero, si mire la sensación tan bonita, cuando cambian el personaje, cuando uno lo gira, si ya, da la sensación, de que está caminando, ahí lo único, que nos faltaría, era, cambiar las propiedades, para que nos aparezca, pues, esto, moviendo los piecitos, cierto, darle ese efecto visual, para que pareciera, que está, moviendo los pies, ahí está, vamos a coger acá, nuestro cerebro, me queda una vida, y ahí, esperemos aquí, que creo que toca los dos, listo, uy, cómo así, cómo así, por qué no me cargo esto, y me quedo sin funcionar, ah, carajo, a ver, yo qué hice, a ver, venga, un momento, vamos acá, este señor, y, por qué, miércoles, cómo así, que se desconectó mi celular, bueno, ya reviso, qué pasó, por qué mi amigo, no me está dejando funcionar, me sigue saliendo, el mismo botón, a usted, ya le sale el nuevo botón, bueno, aquí ya debería, aquí mi celular, dejó de funcionar, me dice que se, que se tiene que bloquear, se bloqueó mi celular, bueno, pregunta para todos, ¿les funcionó? ¿hay otra forma de colocarle texto al botón, dentro del botón, aparte de PowerPoint? Sí, claro, o sea, hay una, hay un objeto, una página que se llama, texto into images, o sea, busca en internet, en internet, eso es lo que hay, páginas para toda esa vaina, usted busca una página para eso, y donde usted puede colocar, ese texto, y ya. ¿Listo? Bueno, muchachos, 8 y 57, ya se nos acabó la hora, entonces dejamos así por hoy, ahorita cuando voy a subir el de la, la del viernes, que ya la tengo lista, y la de hoy, si se demora como una horita y media, dos horas en subir, la, porque hasta que no se convierte, Zoom no me lo permite convertir en MF4, y después que subo a YouTube, que es como lo más lento, entonces, se demoró un poquito, entonces, tengo que que me tengan paciencia, y ya, esto, lo subo, ¿listo? Bueno, señores, no siendo más por hoy, como dicen por ahí, los abandono, ¿listo? Vale, profesor, muchas gracias. Bueno, que cuídense mucho. Muchísimas gracias.